Hola amigos que tal, soy Jorge de Ferrogal.es y os voy a mostrar este hornillo para usar con botes de combustible en gel. El fabricante Hot Light ha sacado al mercado este soporte que es para usarlo con los combustibles en gel. Este combustible en gel es un combustible que podemos utilizar perfectamente en la lata, lo abriríamos y solo abriríamos en gel. ¿Cómo usaríamos esto? Lo pondríamos aquí directamente encima, encaja perfectamente y tiene aquí tres pliegues para dejar descansar una pequeña olla o una taza y podamos calentar perfectamente. Aunque el fabricante nos lo recomienda para utilizarlo con sus botes de combustible en gel, también lo podremos utilizar, por ejemplo si utilizamos pastillas de combustible seco y pongamos ahí un poco de papel al bar, pongamos aquí en la base una pastilla de combustible seco y perfectamente nos puede servir perfectamente. Una forma de transportar el soporte del hornillo junto al bote sería poniéndolo boca abajo, como esto tiene que se puede abrir, lo llevaremos así perfectamente transportado, llevaríamos las dos cosas en una. Como podéis ver aquí tengo una montada que solo habré que encenderlo y aquí tenemos una pequeña taza del fabricante Iceby pero podemos utilizar también una pequeña olla. Espero que la información os haya servido de ayuda. Disponed de más información en ferrobar.es.